Este es un avance informativo de Hechos Meridiano. La historia vuelve a repetirse, esta vez en San Miguel Petapa, donde se diera un paro de buses, afectando a cientos de personas. Por su parte, los pilotos indican que no saldrán hasta que no se les brinde seguridad luego de los ataques a los que han sido víctimas. Esta y otra información en Hechos Meridiano, a la una de la tarde. Convictivos entre la sociedad, señalados de diversos delitos. Uno de los problemas más grandes que agobia Centroamérica, las maras. ¿Cree usted que un marero se puede rehabilitar? Conozca todos los detalles de este reportaje especial este martes a las 8 de la noche en Hechos Guatemala.